La luz está entrando en el salón, por fin se ilumina cada rincón y ahora sacan la vajilla real Por estos salones deambulé, sola vagué una y otra vez, hoy por fin las puertas se abrirán Y vendrán de todas partes, que raro se me va a hacer, hay tantas cosas que quiero emprender Hoy por primera vez en años, habrá luz y música, por primera vez en años, bailaré hasta no poder más No sé si se emocionó gases, pero hay algo en mi interior, pues por primera vez en años, me late el corazón Vestido de gala llevaré, con pose estudiada esperaré, sofisticada y tierna a la vez Y de repente allí estará, un joven galán se acercará, y de los nervios me pondré a comer Luego reiremos juntos, charlaremos sin parar, como nunca pude imaginar Por primera vez en años, habrá magia y diversión Por primera vez en años, me prestará alguien su atención Ya sé que es una locura, pensar en el amor, pues por primera vez en años, me late el corazón Vendrán Exacer En el mundo Pero no